Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bien vienes a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión os traigo a Chandelure, que está bastante bien con cualquiera de las dos builds, está por encima de 50% de win ratio. Os recomiendo llevarlo con ese corta curas, que está bastante bien gracias a los tics que van aplicando las quemaduras de Chandelure, se va arresteando. Por lo tanto, eres muy, pero que muy molesto. Cuéntame al vídeo, cualquier cosita sobre Chandelure y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. ¡Experiencia crítica! ¡Experiencia crítica! ¡Experiencia crítica! ¡Me has hecho el día! ¡Experiencia crítica! ¡Qué cojones! ¡Es que no tengo Smite, chicos! Es que mi Smite es el Umbreon, pero... Tengo que llevar a Stacks. ¡No! Ah, se le va a doler, ¿no? Vale. Bueno, una kill. Se agradece. Eso ya no se agradece tanto. No oculta curas, ¿eh? ¡Pues no me lo tienes encima! ¡Madre mía! ¡Madre mía, garchoncito! ¡Madre mía, el garchoncito! ¡Madre mía, el garchoncito! ¡Papá! ¡Madre mía, el garchoncito! ¡Papá! ¡Madre mía, el g oreo! ¡존! ¡Madre mía, el garchoncito! ¡ level! espabelado dos segundos espabelado nada, he troleado te he troleado te he troleado Kenway, te he troleado te he troleado, sorry te he troleado pero mental breakdown se me ha ido el cerebro a cuenca una troleada te he pegado lo matábamos pero vamos de sobra o sea, no se puede me apuesta a notar me tienes un sofoco luego lo deleteo ay, que va a hidroariete ay, papá que va a hidroariete no pega hidroariete casi izaninio dice spawn al final no veo kimetsu me voy a hacer cardio ok bueno uno por uno dale ese body dale ese buen running llegamos para arriba porque el garchomp se va a volar eso últimamente llegamos nada, no llego tío a ver mi repartir falso nada debí de tirar unite ¿verdad? no, no intels tampoco tampoco hace falta oye ¿me podéis explicar por qué ha entrado? yo de verdad que este juego hay cosas que no entiendo de verdad o sea ¿por qué se ha puesto a mover? estaba aquí todo el rato estaba aquí quieto tanqueándomelo cojón agrupémonos ya Alex pero cómo cómo nos agrupamos con este nine tails da igual que deje de golpearle si él te está pegando te sigue pegando todo el rato hasta que tú te vayas del rango te mueras no camina no camina ¿Se mate? Bueno, llevamos lo de arriba, ¿no? Base y rey el X Bueno, no está mal ¡Oh, ya les ha robado eso! ¡Qué bueno! El Garchomp Capaz que lo mete, ¿eh? Porque con la Dragon Clown Capaz que lo puede meter, ¿eh? Yo voy a buscar nivel, chicos Tengo que pegar en la última teamfight Porque el 90s no va a pegar, obviamente A ver, mirad 90s como se suicida No, 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 no Buena ulti en Ninetales. Madre mía, ese Garchomp, que miedo me ha dado, ay, flipeando, me ha dado mucho miedito, me he metido ahí como un psicópata con mi ulti, eh. Me he metido ahí con mi ulti, joder, me ha, lo he pasado mal yo ahí, eh, me pasa miedito. Están yendo arriba, estoy yendo, Alex. No, no, no. Ya, no. Creo que llevo escudo aún, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Sí que lo llevaba, ¿eh? Sí que lo llevaba. Sí que llevaba una rayita de escudo ahí. Pequeñita. ¡Como un ninja! ¡Como un ninja! ¡Wark! ¿Dori Sentones? ¿Dori Totos? ¡Victoria! Bueno. Pues GG's, mis amigos. A ver, es que esta persona... Esto tiene 200 partidas, ¿ves? Si es que estaba claro. ¡Elle! Tiene 400 games. Sí son 5. Esta persona jugaría cuando salió el juego. Habrá vuelto y no sabe ni de qué va la película. País de 200. ¡Buenosika! ¡Ja, ja! Paso! Gracias.